Bueno, no sé yo cómo se me oirá. Hoy no me voy a complicar mucho la vida pegando saltos por el comedor de casa ni nada para presentar el vídeo vintage de mi rollo. Es el rock que viene portando una camiseta de este magnífico grupo de San Adrià del Besòs. Yellow Warriors. Aquí, pues, los podéis ver. Alcohol, carismo y distorsión. Echad una oreja, buscadlos. Pero, a lo que vamos, que tengo solo un dedo. Espérate, espérate a ver cómo lo hago para señalaros la cinta porque estoy sujetando el ordenador. Voy a tener que buscar un palo selfie para el ordenador. La cinta, ¿qué podéis leer ahí? Pues sí, entrevista a Evaristo de diciembre del 2018. A finales de ese año salió a la calle el anecdotario de la polla Records que dura es la vida del artista. Hablamos con el titán de Agurain en Mi Rollos el Rock un montón de años después. Mira que le costó volver a conseguir una entrevista a Evaristo. Desde el Dianas Legales no charlábamos con él en el programa. Y bueno, la última ya es más reciente, ¿no? Con ese que hostias andáis, gran disco de la tropa do carallo. Que oye, que mira que te dejo esa entrevista. Me gusta hacerlo así. Te la dejo aquí arriba. Pero te la ves después porque aquí tienes para escuchar pues un asunto muy jugoso. A propósito pues eso, de la historia de la polla Records iba ese libro y contaba un montón de anécdotas en nuestra entrevista. Pues bueno, le dimos la cena. La alargamos en demasía. Pero con gusto. Un poco más. Le digo que le dimos la cena porque Evaristo estuvo cenando mientras hablaba con nosotros. Y nos hablaba entre otras cosas. Pues me estoy remitiendo a la descripción del vídeo que colgamos entonces en este canal. El Rock es mi rollo. Al cual te puedes suscribir o suscribir. Ya no sé en qué lado está lo de suscribir. Pero bueno, también puedes dar me gusta y comentar todo lo que te va apareciendo. Pero bueno, ese día hablamos sobre los festivales de curso. Hablamos sobre los chicos del MAIR. Sobre el Rock Radical Vasco. O mejor dicho, el Rock Radical Blasco. Como lo llama Evaristo en la entrevista. Willy Toledo. El encontronazo que tuvo ese año con la Guardia Civil. Los planes que tenían entonces gatillazo. Que como veis, pues en la entrevista más reciente que tuvimos con Evaristo. Pues habla de una combustión espontánea del grupo. Ya ha desaparecido forever. Pues esperemos, bueno, que haya un resquicio. Algún día volvamos a ver canciones de gatillazo en directo. Con la tropa de carallo. No las está tocando. Y en ese momento, pues claro. El anecdotario iba sobre la Polla Records. Y sirvió, 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 sirvió de buen caldo de cultivo. Para lo que vendría un poquito después. Que fue, pues, la reunión momentánea. Aunque se extendió en el tiempo, pues, bastantes meses de la Polla Records. La Polla Records se volvieron a reunir. Y en esa entrevista, en la que escucharéis a continuación, pues, deja la puerta abierta. Y la puerta se abrió de par en par. Vamos, se ha extendido un mogollón en el tiempo. Hace nada estaban acabando los últimos conciertos. Y ahora, pues, felices estamos de tener a Evaristo con la tropa de carallo. Con un repertorio en el cual también tienen cabida temas de la Polla. Oye, me estoy enrollando. He dicho que iba a hacer una presentación corta, pero lo mejor será que le demos al play, ¿no? Venga, va. ¡Pesado! Eh, eso lo dice otro. Vale, dale al play. Pues bueno, señoras y señores. Ya tenemos a Evaristo al otro lado del teléfono con esta gran orquesta, el Macabeo. Orquesta, el Macabeo, esta banda de salsa puertorriquense de Puerto Rico. Que me ha parecido, pues, una forma original de empezar esta entrevista. ¿Los conocías tú, Evaristo? ¿Has parado oreja ahí al otro lado del teléfono? Eh, sí, sí. Gran oreja, además. Bueno. Sí, sí. Esta canción creo que sí había conocido. Porque el Gelito, que es uno de los guitarras de gatillazo, el de gafas, está muy informado de todo. Y una vez me grabó dos CDs con 70 minutos cada uno con versiones y cosas. Y esta canción en concreto sí me suena. Me parece flipante oírla en esos ritmos y así. Y bueno, sí es curioso. Yo qué sé, por no empezar con el cara al culo. Que los tiempos que corren se prestarían a ello. Sí, bueno, sí. Ellos verán dónde meten la cabeza. Pues bueno, Evaristo, ¿qué me decías, Silvia? Que le has chivado que estás en Vallecas. Bueno, vienes de hablar con Juan Carlos Monedero hace uno minuto, ¿no? Sí, sí. Estoy con el rollito este del libro y así. Pues estoy haciendo cosas increíbles. Pero bueno, no me tiembla el pulso de momento. Todavía no me he cagado. Esto es un programa para adultos, ¿no? Sí, hombre, claro. Vale, vale, pues. Es un programa para todos los públicos. Pero Evaristo también lo es. Porque es el punky que conocen hasta los que no son punkys. Hasta la gente que no le gusta el punk, le gusta el señor, el Ebas, el flipas. Evaristo, qué gusto tenerte aquí en Mi Rollo es el Rock. Mira que lo he intentado veces, ¿eh? ¿Por qué ahora te conviene hacer entrevistas? Me conviene hacer entrevistas porque acabo de sacar un librito con anécdotas de la polla y algunos extras y así sobre cómo va el mundo del rock, en mi opinión. Y que llevo un montón de años callándome por haber sido el de la polla. Y ahora ya, pues como me da igual, pues cuento cosas. Y me callo muchas. Pero bueno, está bien. Hay gente con familia y así. Tampoco, no lo he hecho por joder a nadie. Lo he hecho por quitarme un poco el rollo de encima. Y bueno, ahí quedará. Ahí quedará, ahí queda escrito. Y después, pues yo como tengo mogollón de historias para hacer de aquí en adelante, pues ningún problema. Fíjate tú si tienes mogollón de historias. Que bueno, este es tu cuarto libro. Sí. Y el quinto está en camino. O sea, la tercera parte de todas esas estaciones hacia la locura. Sí, sí, me falta. Sí, lo escribí en el 2016. Lo hice tres años seguidos los libros estos. Son cuatro, no sé. Lo hice en años seguidos y lo que pasa es que lo dejé ahí en una parte para hacer este primero porque este ya me picaba. Y lo tengo escrito. Pondrá las fechas y todo. Lo tengo escrito. Lo que pasa es que lo tengo en unos cuadernos que ahora tengo que mirar a ver si entiendo letra. Y veo qué cojones puse allí. Pero Evaristo, yo te voy a decir una cosa con total sinceridad. Que iba con días, a ver, iba pues tal día, poner tantos del 2016 y lo escribí aquel día. Ajá. Que te iba a decir, que te voy a confesar. Yo el cuatro estaciones hacia la locura no conseguí pillarle la vuelta. Ese rollo más zen de Evaristo. Este me gusta más. Sí, bueno, este es más igual lo que, pues claro, lo que como hablo normalmente. El otro fue un intento de, una vez dando un paseo, pues escribirlo. Digo, a ver, ¿de qué te acuerdas? Como para, pues como para mi edad, como los viejos. A ver de qué me acuerdo después de dar un paseo y lo empecé a escribir. Y como en los paseos me solía echar una runita. Y así, porque, pues de las runas y eso, pues soy un ignorante, pero no tanto. Y entonces dije, venga. Y luego, claro, cuatro estaciones, pues cuatro métodos de adivinación. No, adivinación no me gusta, pero así de autoconocimiento. Entonces, bueno, tengo también el ichín, tengo también un tarot que no controlo un pijo. Pero bueno, yo he echado a la cartita y siempre coinciden con cosas que te pasan. O igual es autosugestión. Y lo que quería era poner eso y ponerlo así en plan chiripitiflautico. Y bueno, a mí me gustó, me gustó. Mis colegas de así, de roqueros y punqueros y de la calle. Así de decir, están locos, no se entiende una mierda, qué tontería. Lo estoy diciendo yo, Baristo. Lo estoy diciendo yo con toda la sinceridad del mundo. El gusto no se discute. Lo que a ti te guste o no te guste o lo que te parezca, yo no te lo puedo discutir porque el gusto es tuyo. Pero personalmente estoy muy contento de los libritos esos de las cuatro estaciones y así, porque se sale un poco de mí. Y bueno. Bueno, intentaremos. También el tío raro y medio bobo que escribe eso, también soy yo. También intentaremos que sea, pues bueno, como la música. ¿No te ha pasado a ti que alguna vez escuchas a un grupo que antaño te horrorizaba y lo redescubres con el tiempo? Sí, sí, sí. Pasan muchas cosas de eso, sí. Y al revés, libros que yo, por ejemplo, soy muy maniático. Igual tendré 30 libros favoritos que me los leo, me los vuelvo a releer, de muchos estilos y así. Y algunos mejoran con el tiempo y otros digo, ¿cómo mierda me ha podido gustar esto tanto tiempo? Pero bueno, hay algunos que mejoran. Es como para mí, como ir a los Sex Pistols ahora, que me parece que es increíble cómo se mantienen en el tiempo esas putas canciones. Sí, sí, sí. Bueno, de ello hablas en el primer capítulo de este libro, ¿no? Elvis y los Beatles me sacaron del franquismo y los Sex Pistols de la transición. Empiezas más que con un título, con un titular de entrevista casi. Sí, sí, sí. Porque es que no encontraba una manera corta de decirlo. Y luego mis colegas que me conocen de toda la vida saben que si Evaristo lo puede decir largo, no te lo va a decir fácil. Oye, no hemos dicho... Soy un poco chapas. No hemos dicho, Evas, no hemos dicho cómo se llama este libro. ¿Qué dura es la vida del artista? Mira, tengo un colega que se llama El Artriste y se me ha ido. Un anecdotario de esta gente, la polla récords. Del 79 al 2003, pues sacasteis ni más ni menos que 13 discos de estudio, 3 directos, 2 EPs y una maqueta. Sí. Madre mía, y la maqueta que hemos descubierto en el libro que existieron copias de ese banco vaticano. Hay un tío en Barcelona que le ha hecho una portada y las va vendiendo a 6 euros. Bueno, pues hace muy bien, tío. Si se busca la vida, la cuestión es que no haya un tío que esté haciendo 50.000. Pero eso no existe, ¿no? El banco vaticano original, tú tienes uno en tu casa. Era una mala... Era que, digamos, no, 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 yo no tengo. Yo no tengo casi nada. Creo que me quedan de la polla... Igual tengo tres discos, porque me quedaba con uno de cada, pero siempre aparece un colega en tu casa al que no le puedes negar el tuyo. El último que te queda dice, venga, llévatelo. Y luego, hace años, alguien lo reeditó en Chile. Creo que se llamaban Alerce Producciones o no sé cómo se llamaban. Me dieron toda la colección y también volvieron a entrar colegas en casa y me saquearon. Madre mía. Bueno, por lo menos... No tengo todos los discos de la polla, no tengo. Pero bueno, por lo menos, las tienes en la cabeza todo ese montón de canciones. Más de 200 debe pasar la cosa. Una vez las conté con un colega y nos salió Capicúa, 212, pero es probable que nos equivocáramos al contar. Andará por ahí, alrededor de 212. Bueno, había dos por ahí y el Tú Serás Nuestro Dios, que nunca se grabó. Sí, sí, sí. Que estaba por los directos de... El No Somos Nada queríamos hacer un triple, luego un doble y luego al final se quedó en uno. Porque sí, teníamos unos productores muy chiripitifláuticos. Y la palabra productoria, sí, pues de... Pero bueno, unos chavales muy majos que decían, yo no pongo mi nombre en una chapuza. Maldita sea, nosotros ya debíamos un montón de pasta para sacar el disco y no podíamos discutir con nadie. Porque ellos nos habían gastado un duro. Y entonces tuvimos que hacerlo así, sacar uno. Pero bueno, No Somos Nada no es un disco de que yo me queje. El sonido salió una mierda, pero porque nos quedamos solos en el estudio de grabación. Sí, pero la verdad es que tiene su encanto. Yo creo que las canciones superaron la mierda de grabación que hicimos. Las canciones son buenísimas. Sí, sí, porque... ¿Cuál sería, Baristo, tu disco preferido de la polla? Fíjate tú ahora qué pregunta. Te digo el mío. Sí, dime, yo te voy a decir el mío. Si no tenemos un sobre para escribirlo y que se vea que no hemos mentido. Yo tengo uno y te diré por qué. Dime el tuyo. Hoy es el fútbol. ¿Quieres que te diga yo primero el mío? Vale. El mío es el de donde se habla. El mío es el de donde se habla porque era, ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo le llamaban? Un disco conceptual. Sí, sí. Todos los animales privando juntos en el bar al final del todo. Sí, sí, sí. Ese me dice además, si tiene las orejas separadas como yo y aquellos cascos que había en los tocadiscos de antes, en la pretina que yo lo oía en cinta, en 36 horas me hice todas las letras. A ver, lo tenía preparado todo. Esta canción va a ir de esto, el animal con de qué va a tratar el tema, el escorpión con los yonkis, lo otro. Pero me lo hice todo de seguido. Por eso hay una canción por ahí que se llama Confusión, que es un viaje que fui a mear y me vi el careto en el espejo. ¿Vale? Me inventé un poco, no había gente en mi casa y así, pero quedaba guapo. Es decir, no controla, no sabe dónde está. Eso es verdad. Y la habitación le está dando vueltas. Ese me gusta por eso, por ese tema, pero vamos, no reniego de ninguno. Bueno, pues esos discos fueron 13, pero bueno, como decíamos, vamos a repasar los 95 capítulos que tiene el libro. Vamos a ir a por la canción que tú cantabas a viva voz. Mira, escuchamos a Lone Star. Vale. Porque desde pequeño fuiste bastante cantarín, ¿no, Evaristo? Sí, sí, pero también era tímido. Luego se me pasó, ¿eh? Te iba a decir, oirás ruidos y así, hay gente evolucionando aquí en el bar y haciendo sus cosas, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Yo hablaré alto, espero que nadie se ofenda. No pasa nada, no pasa nada. Pues cantabas ahí en el monte de tu pueblo, ¿no? En Laila de los Lone Star, unos precursores de todo, vamos. Sí, 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 sí. Cantabas en Laila y bueno... Laila, 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 no llores más. ¡Uy, de mí, de mí! Se va a comer en la ciudad de Jerusalén, hay un lugar que no... Estala, tenéis que hacer los gatillazos ya mismo, que hace más de dos años. No lo sé, nosotros, ¿eh? Sí, pero tenemos un montón de cosas para hacer, no sé. Tenemos entre 11 y 18, no te sé decir bien. Bueno, pero desde que te has metido a escritor, ¿no quieres sacar discos o qué? No, lo que pasa es que me he metido a todo. Me he metido a escritor, me he metido a padre, me he metido a todo. ¿Cómo a padre? Hasta que me hablo con mi madre y todo, o sea, que fíjate. Anda. Tengo movidas para hacer. La última vez que hablamos, porque, Baristo, yo lo he intentado con todos los discos. La última vez hace 11 años, con el Dianas Legales y luego ya no me has querido... Espero que te guste esta, al final acabar, y cuando saquéis el próximo digas, hostia, el de mi rollo es el Roxy. Esperemos. Si no lo hago yo, ¿por quién o por quién no? Lo único, no sé, pues, ¿cómo va este rollo? El que se encarga de contratar las entrevistas o de concertar, o cómo se dice, el de hablar con la gente que va a hacer las entrevistas y así... El manager, ¿no? Sí, bueno, el manager nosotros no tenemos. Se llama Manu y le llamamos Manuyer, porque no pende a que le digan manager. Es que quiere decir manejador. A mí tú, Manuyer, me ha dicho un par de veces, a última hora, oye, que al final el Evaristo no quiere, o cago en la leche, hemos tenido que cambiar con un y dos, y sufriendo me tenías. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando ahora estoy aquí, estoy haciendo lo del libro y todo el rollo, pero cuando estoy en el público y así, pues todo esto de hablar para la radio y eso, pues me queda como muy a del mano, me queda muy raro, porque sigo manteniendo mis viejas costumbres. ¿Y cuáles son esas viejas costumbres? Pues estar tranquilo con mi peña y... Vamos a hacer una pregunta rancia. ¿Cómo es un día en la vida de Evaristo Páramos Pérez? Bueno, muy normal. Lo único que soy un poco un tío con peor humor que haciéndome el simpático en las entrevistas. Lo que te iba a decir. Sí, sí, pero bueno. Evaristo, me has dicho que te has metido a padre, o sea, has tenido más hijos de las que tenías en aquella época. Sí, sí, ahora mismo una mozica de seis meses, pero bueno. Anda, enhorabuena. Pues muchas gracias. Enhorabuena. ¿Quién más haques? ¿Y qué te iba a decir respecto a la educación de los críos? Yo no sé de dónde va. Yo tengo tres. Tengo tres críos. Uno de nueve y dos. De once y trece. El pequeño que dice que cree en Dios, ¿qué hago con él? Pues déjalo solo, no vas a poder hacer nada. No sé, si quieres un consejo, que me parece necio por mi parte dártelo, pero para hablar de algo, si quieres un consejo, déjale solo. Tú estate cerca por si le haces falta y lo demás no vas a poder con él, porque te habrá pasado contigo cuando te querían llevar por un camino o por otro, ¿no? No habría quien pudiera contigo, ¿no? Yo tuve una educación religiosa como la tuya y acabé no creyendo. Bueno, tú empezaste, estuviste en los trinitarios de Algorta. Sí, yo estuve primero en las monjas, luego en los frailes y en todos los lados he estado. Sí, hice hasta la mili y todo. Vaya, ¿dónde hiciste la mili, Evaristo? Pues la hice en Vitoria y en Burgos. Todo el mundo me decía que había tenido suerte, pero yo creo que no fue tanta suerte. Es que eso me queda así tan lejos. Bueno, yo pillé el último año de mili y al final acabé haciendo una objeción de estas. En fin, pero bueno, yendo a la época del colegio, que te presentabas a los concursos de fin de curso y los ganabas todos. Sí, porque claro, cuando empecé a cantar el rock de la cárcel ahí en guachihua y sin instrumentos, haciéndolos con la boca, pues a todo el mundo se partía el culo con el payasito. Y luego ya cantaba cualquier cosa y ganaba. Quería no irme a cantar el rock de la cárcel. Bueno, pues Evaristo era joven y ¿cómo te empieza a picar el gusanillo? Lo cuentas aquí, con los Beatles, con los Sex Pistols y con la gente de la polla ya te juntabas desde críos. No, éramos de un pueblo pequeño, pero cada uno éramos de diferentes cuadrillas. Por ejemplo, el Sumé era de, pues entonces existían estas cosas, era de los andaluces del pueblo, que era, pues había diferencias entre unos y los locales y los foráneos. Yo era el único galleguino que estaban, digamos, entre los hombres blancos. Era así, era así. Y eso, y el Charly vino porque su viejo era de Zumárraga y el Abel y el Fernandito también, porque una fábrica de Orbegozo de Zumárraga, pues era una sucursal en Salvatierra y a los que eran obreros allí les hicieron encargados con tal de que enseñaran rápido a los obreros a hacer las cosas. Y entonces vinieron de allí. Entonces éramos de diferente peña, aunque era un pueblo pequeño, éramos de diferente peña, pero alguna vez, no sé si el Charly o alguien llevaba el Made in Japan de Deep Purple, y vimos allí, empezamos a preguntarnos cosas unos a otros así, fuimos mirando, y un poco después salieron aquellas revistas, no sé ni cómo se llamaban, aquellas de rock que había entonces, que venía lo del punk y los pistols y no sé qué. Yo me sabía mogollón de grupos de punk y les oía, a muchos les oía igual diez años después, porque había leído en las revistas, pero no había pescado nada de ellos. No había internet entonces, claro. No, no había. Que era complicado conseguir la gente que dábamos para salir en la calle y nos juntábamos todos, no sé, tocando timbres y tonterías de esas. Y si alguien no venía, te enterabas igual al cabo de tres días el porqué. Hombre, que te enterabas, pero que te enterabas siempre. Sí, sí, sí. Y para eso están los pueblos, los pueblos son un mundo muy informado. Y bueno, hasta llegar al primer concierto de la Polla Records, ese concierto en la discoteca Dana Ona de Agurain, ¿te sabes la fecha concreta o qué? Pues yo creo que fue el 9 de diciembre del 79. Toma ya. O sea, que tenía yo... Siempre lo discutía con el Fernandito y luego ya, pues, como él se murió y así, pues gano yo el 9 de diciembre del 79. Él decía que no, que en enero del 80. Pero bueno, era una discusión que total nos daba igual. Mira, que igual nos olvidamos los dos, fue otro día, pero por ahí anduvo. En el libro dices de él que fue el mejor festival de la historia, que igual de hoy te lo has pasado en otros, pero mejor que en ese ninguno. Sí, porque era una cosa increíble que ocurriera y estaba todo el puto pueblo allí y la mayoría era en una cuadrilla de jula y de mierda que estábamos hasta los huevos de ellos. Venían a reírse de nosotros, pero nosotros metíamos mucho más ruido. ¿Y qué pasó con la guitarra que tenía la guitarra de ese enchufe, Baristo? Pues que saltaba como se lo creía. Era como un crío de cuatro años que le dices, toca, toca la guitarra, toca el otro por detrás y él salta. Eso hacía. Era muy simpático y luego, pues bueno, la vida le llevó a hacerse policía. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí la teníamos de fondo. Ese era un hombre. Y bueno, tú dices en el libro que te metiste en esto para ser conocido, pero al final tanta fama, tanto halago te empalaga un poquito. Hay gente que te trata casi de deidad. Fíjate los chicos del maíz y su frase, no creo en Dios ni en Jesucristo, creo en Evaristo. Bueno, supongo que les quedaría rimadas. Ahí está. Pero la verdad es que hacen bastantes referencias en sus letras. Mira, fíjate aquí, ¿cómo colaboras? Pues bueno, aquí está este putas y maricones de los chicos del maíz. Hemos pegado un salto en el tiempo brutal, ¿eh? Sí. ¿Cómo surgió esta colaboración, esta especie de adaptación de vuestra chica Yeye? Pues aparte de que me cae bien cómo hacen o cómo hacían, es que ahora no sé cómo lo llevan. Pero aparte de que me caían bien, pues contactaron con uno, con el Fran, que es coleguilla de ellos y es nuestro técnico. Y luego, pues nada, no me costó nada ir al estudio del Fran en la salsa de Catapón. Y luego también era gracioso, pues si hicieran una versión de la chica Yeye y así, y ahí estuvimos ellos, yo y Concha Velasco. Vaya, vaya. Bueno, es más versión de la de Concha que de la vuestra. Sí, pero bueno, eso es gracia. Y bueno, Evaristo, lo que te decía, ¿te viene grande todos esos rollos que te paran por la calle, que te miren tanto, el titán de Agura y todas esas definiciones? Cuéntame un poquito. Sí, me parece que es un poco exagerado, pero bueno, cuanto más hable de eso, espero para mi salud mental. Bueno, también hay que decir que tu camino has dado y que la apoya, y en el libro, pues hay que fijarse, habéis tocado por toda Europa y los países de habla hispana, pues hoy fuisteis al grupo más universal y eso ha continuado con gatillazo en los últimos 15 años, que la cosa te daría con gatillazo para escribir la segunda parte. Gatillazo tiene fines de semana que pasan más cosas que en toda la historia de la polla. Pues que dura es la vida de un artista o dos próximamente. No, 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 lo de gatillazo se va a quedar entre nosotros. No, en serio, tío, que si no te lo empezaría a contar. Bueno, ya veremos, igual te pica el gosanillo. En cuanto a colaboraciones interesantes, ¿cómo surgió lo de juntarte con el Pla, con Albert Pla en Te Cagas, en ese fan picutará? Eso fue el Iñaki, que tenía un estudio donde grabábamos, yo estaba metido ahí todos los días, y este hombre conocía a mucha gente. Y cuando salió la posibilidad de que fuera Albert Pla, pues me parece un tío muy potente. Y luego la idea era que no, que en el disco, aunque todo el mundo lo conociera, pues saldría con otro nombre, para no hacer el paripé de Grandes Artistas, todos juntos ahí, ¿no? USA for Africa, ahí no. También le cambiasteis el nombre a Cuchi en un disco de gatillazo, o sea que... Cuchi no hemos tocado nunca con él, era Juan de Dios y ocho veces... Un tío que si le ves en un tío bajito y delgado, no tiene nada que ver con el Cuchi, pero tiene casi la misma voz. Mira, 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 ¿cómo canta el Pla con los Te Cagas? Son terroristas y aunque su idioma no exista, los vascos hablan en vasco, los vascos enseñan odio a todo lo que no es vasco, los vascos marian dan niños y tienen cuernos y rabo, son seres... Fíjate tú, Evaristo, que si le cambias lo de vasco por catalán, nos vamos al sentir general que hay hoy en día y que ha dado lugar, pues a partidos fascistas que lo están petando como Vox, ¿no? Bueno, yo creo que siempre ha sido el sentir general en la península ibérica, lo único que ahora se les está viendo un poco más la patita. Está aflorando un poco más. ¿Cómo lo ves esto, este proceso de evolución política? Lo veo chungo, pero no veo nada que no hayamos pasado hasta ahora. No veo nada nuevo, veo diferentes modales, diferentes aspectos, pero yo creo que la península ibérica en general siempre ha sido fachilla. Sí, 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 tanto monta, monta, monta tanto. Se han dividido los votantes de unos, de los de... por eso nunca, nunca votamos. Bueno, en este libro, como decías tú, hay recuerdos para mil amigos, dijérase pues que este que dura es la vida del artista. Es un libro de agradecimientos, hay un mogollón de nombres, pero tampoco te muerdes la lengua con quien no se portó bien con el grupo, ¿no? Pues está el caso de... puedo decir casos, está aquí escrito, tampoco hacemos un spoiler demasiado grande. Está el caso de Joking, de MCD, que fue guitarra de la polla en alguna época. Está el caso pues del ex técnico de sonido que os quitó el récord, o está el caso pues con todas las palabras, las palabras, lo vamos a decir, del hijo de puta que os estimo en Argentina y que sale pues bien retratado en vuestro último disco. Sí, porque dejaron huella. Dejaron huella para mal. Dejaron huella me apetecía quitarme la espina y darles un poco, pues también para ellos, porque me he estado callado un montón de tiempo en muchas cosas, entonces digo, bueno, pues algunas me las voy a seguir callando, pero otras las voy a soltar, porque sí, pues me apetecía. Imagínate que me muero sin decirlo. Qué disgusto, mi tumba temblaría. Claro, hombre, había que sacarse esa espina para mal. Sí, sí, en algunos casos digo hasta porque lo hago. Sí, sí, sí. Me dijeron una vez, en el camino nos veremos y digo, hombre. Le cae esto hasta vuestra discográfica actual y todo, ¿eh? Pues que no sé, que no lo hubiera hecho. Todas son así. ¿Eh? Que todas son iguales. Me suena a una, la que sacó el disco de los Ritz, Barsatti Disca, que era un chaval muy majo y creo que ha sido legal toda su vida, y eso que ha sido disquero. Pero los otros no, los otros están ahí, eso, abrazando. Que te iba a decir, escuchamos este tema que tenemos de fondo, el quiero ver y me echo un traguito de agua, un minutito y pico. Vale, una cosica, te voy a decir, aquí ya han salido los entremeses y la tortilla. Nos queda un suspiro. Vale, no, te digo, no, es por apretarte, es que estoy comiendo a la vez que te hablo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. No te enfades. Las migas no se ven en directo, no se escuchan a través de la radio. Le sacamos un poco de miga al tema. Ahí está, ahí está. Venga, que suene. Como si fuera novedad. Pues bueno, ya estaba desde ese primer directo de La Polla, este quiero ver. Y escuchamos a otro blasfemo como tú, hijo de Satanás, cantar con los gatillazos. El Willy, ¿cómo surgió eso? La colaboración de Willy Toledo en el Ultras. Porque, no sé, le conocíamos de hacía algunas veces y luego porque una vez me encontré con él y era exactamente igual que el organizador del Viña Rock de aquella época. Son de la cara y el aspecto, los rizos y todo, y de altura y de todo, parecen hermanos. Entonces un día me lo encontré y le dije, ven aquí. Con la tía que andaba yo entonces, habíamos discutido cuando salía en la tele no sé qué y le digo, mira, es igual que el Pepe, el del Viña Rock. Y ella me decía que no. Entonces le enganché del cuello y le dije, ven aquí. Esta me dice que tú no te pareces a este. O sea, con todas las pruebas allí delante. Y de ahí pues salió, el tío se tiró encima del sumé, cosa que no le recomiendo a nadie que haga nunca. Pero al sumé le cayó simpático a aquel tío grande que se le tiró encima. Y dijo, ¡eh! La polla, no sé qué. Y eso, y nos cayó, nos cayó bien el tío. Fíjate tú que... Y luego un montón de años después, pues hubo una coincidencia y se tira. Vente para acá. Fíjate tú que el libro podría tener mil páginas, eh, creo yo. Yo me vi, sí, yo me vi que me iba liando y dije, vamos a dejarlo en 95 y ya va bien. Ya está bien, 95 capítulos, más todas esas neuronas que exprimes. Henao, Bacalao, Bilbao, fíjate tú. Oye, fíjate tú, vaya promo que estamos haciendo, que nos estamos diciendo en dónde se puede adquirir el libro. Mira, te digo la página, librerialaesquinadelzorro.com Estamos aquí además, muy cerca de la esquina. Ahí está, ¿vas a hacer alguna presentación ahí estos días, en Madrid? Sí, estoy aquí hasta el jueves, pero he quedado con el Jorge, con el de la esquina del zorro y con la Bego, que no me dijeran nada ni a dónde voy a ir cada día, ni cuándo, ni cómo, para sorprenderme yo mismo, a ver con quién me encuentro. Ni siquiera sabías que ibas a estar hoy en mis redes. Es así, es así, sabía porque era justo la primera. Anda, qué bien, hemos abierto fuego, no te hemos pillado, cansado. ¿Estás comiendo ya? Pues sí, pero se me entiende, ¿no? Sí, hombre, claro que te se entiende. ¿Será que no hemos hablado nunca con amigos mientras comíamos? Va a ser impedimento eso. Y cuéntame, Baristo, ¿qué te pasó en el Festival de la Primavera Trompetera? ¿Al Willy le quieren enchironar por cagarse en Dios y a ti, pues, por cagarte en la policía? ¿Cómo es eso? No lo sé, yo no entiendo nada. Lo único que sé es que nosotros en nuestro pueblo nos llamábamos, oye, tú hijo puta y así, mogollón de veces, y no pasaba nada, nos llevábamos bien. No entiendo por qué esta gente es tan quisquillosa. Igual que son un poco pirados para sus cosas. Pero fíjate lo que te decía antes de la gente... No sé de dónde viene el tiro, pero alguien llegó y le dijo a los... Alguien llegó y llegaron los muchachos, los muchachos verderones, y le dijeron al organizador, oye, ¿cuándo tocan estos? ¿A qué hora? Y el organizador, pues, muy hábilmente les dijo, está en internet, podéis mirarlo. Y se ve que lo miraron. Y luego, pues, yo vi que la peña abajo estaba animada así, y hacía tiempo que me había cuidado de decirlo de otras maneras, pero dije, ¡eh, lánzate, campeón! Y justo el día que me estaban esperando, también podría decirle al organizador que me podía haber dicho que los muchachos se habían interesado por el tema, en vez de decirme, es guay, Evaristo, se le olvidó comentarlo. Después de la movida dijo, oye, ya me habían estado preguntando antes, no digo, si me lo dices antes, pues igual canto la versión B de La Jota, y lo dejamos para otro día, la cantamos en un bar con los colegas, como siempre, y fuera. Que ni siquiera es mía la canción. Sí, 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 bueno, es popular, ¿no? Y además, que voy a decir una cosa, y a La Jota la has echado como cosa de cachondío y a la contra de lo que me gusta. En realidad, La Jota, ni la Navarra, ni la Aragonesa, me gustan una puta mierda, ¿vale? Pero lo que pasa es que luego, al final, es costumbre... Jamás cantaría Jotas así, de decir, como no esté muy borracho. Es costumbre en los conciertos de los gatillazos. Jotas, niño, de caca, no sé. Es costumbre en los conciertos de los gatillazos, y hay que acabar haciéndolo. Bueno, te defendió hasta Pablo Iglesias, ¿eh? Esos días, vamos, las redes... Que vamos, habrías Facebook, Twitter, Instagram y todo, eran nevaristos, ¿eh? Pues fíjate, no tenéis gente más guapa para con él. Madre mía, y la gente, pues todos teníamos de foto de perfil, la tuya. Me cayó una ola de solidaridad encima que me tuve que agachar para no ahogarme, tío. ¿Vale? Tuve que agacharme y dejarla pasar, porque... Me hacía todo el mundo tan solidario y a mí no me habían hecho nada. Solo me llamaron de usted, caballero, la hostia... Lo que no entiendo es por qué llevaban chaleco antibalas, pero bueno. Bueno, pero la cosa pasó. Echamos otro vistazo al pasado. Tenemos este, las marras de fondo. Dale un poco, dale un poco, Silvia. Esto es el mundo, y yo una persona. Todo lo demás llegó después. Todos los sistemas se reunirán esto. No, 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 no. Pues bueno, un disco, él no somos nada, que contó con dos voces de decepción y en el caso de esta canción, pues la de Mahoma, de Rip y Nacho... Y Nacho Cicatriz, casi nada de ellos. Hablas en el libro y también de ese rollo llamado, que has tenido que ir a hablar de él un montón de veces, que es el rock radical vasco o blasco, como dices tú en el libro, ¿no? Sí, el chaval se llamaba, sí, José Mario Blasco, y ahora tiene todo el libro que quería, o bueno, igual no se conforma, pero bien, le va bien. Y bueno, un montón de gilipolleces que has tenido que ir oyendo a lo largo de tu vida. Pero bueno, también hay gente que me ha tenido que oír a mí y decir un montón de gilipolleces, estoy aquí con algunos de ellos. Claro, para eso estás, para defenderte, ¿no? Para eso están los colegas, joder. Por ejemplo, eso de la polla ricos, que estabais forrados, pero hoy aquí, por lo menos, de los 95, en 80 de los capítulos, ¿cuántos conciertos se pueden relatar en este libro? De 95 capítulos, 70 estarán dedicados a conciertos, en 50 no cobrasteis. Sí, claro, hubo muchos que no, sí. Pero bueno, no sé cuántos haríamos, hicimos muchos, que si cobramos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Curiosamente, cuando empezamos a cobrar, dejamos de ser la polla ricos. ¿Tú entiendes algo? Bueno, bueno, bueno. La verdad es que, no sé, tú no lo echas un poco de menos. Esto me lo decía un amigo, David Domingo, el otro día. Pregúntale a Baristo, me pongo con la excusa de un amigo, si bien es cierto, pues eso, que gatillazo ya tenéis seis discos y habéis, pues, seis discos cojonudos y un repertorio propio y tal, siempre que hay alguna de la polla, pero ¿tú no echas de menos, pues, echar algún día un repertorio netamente de la polla o qué? Por nostalgia. No, no, de momento no, pero el día que lo eche de menos lo haré. De momento no te apetece el Revival, ¿no? No, de momento no, pero bueno. O sea, que no está descartado. Pues fíjate, tengo 58 años, me quedan 58 años menos de vida que cuando nací, así que dime si estoy para descartar cosas. Madre mía, madre mía. Oye, ¿qué te iba a decir? Cuentas, por ejemplo, llamar la atención cómo os autodenominabais vosotros, el comando Paco Martínez Soria, del pueblo, ya mucha honra. Éramos aldeanos, pero éramos conscientes de que éramos unos putos aldeanos, pero éramos verdadera gente cosmopolita y preparada y era gente mucho más sofisticada que nosotros. Y eso se notaba. Bueno, también las noches ahí acabadas en el bar de pueblo con unas auténticas pongestars, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso? Cuéntame un poquito, esas noches finalizadas con tanto glamour. ¿Lo qué? ¿Lo de la vuelta de los fechis al pueblo? Al pueblo, el glamour rockero en el bar del pueblo. Me encontrarnos con la banda Los Cojos era cojonudo. O se salía medio café con leche solo, pero estaba calentico. Y luego estaba guay oírle decir al Eusebio, Esther, si no aparece, déjalo. Enchufamos la máquina y hacemos otro juego. Esas son cosas impagables que en Barcelona no creo que ocurran. Eso no se ve. Era gente como el odysusial y esos eran más sofisticados. Bueno, en Barcelona es un ejemplo de... Cuando fuimos ahí sí hubo gente que me vieron con las crestas y me dieron su aprobado. Y yo, como no soy tonto, ya les vi también. Uno ve cuando te ven, ¿no? Y cuando dije hola muy buenas, pues algunos se desilusionaron enormemente. Esperarían eso. Tarzán ahí en una liana, tipo Ted Naye, con un bañador de leopardo diciendo, odio a la humanidad. Les hubiera gustado más. ¿A mí qué me importa? Que se hagan un grupo, que toquen yo qué sé. Claro. Eso era un poco el pum. La idea de... Pero ese aire ahí es naturalidad, ¿no? Salir, probar tus instrumentos, salir, tocar... Pues mi viejo me decía unas cuantas cosas como que eran buena educación. Saludar al llegar, despedirte al irte. Yo al irme, lo de despedirme, me voy porque quiero y ya me iré. Pero saludar al llegar me parece... Le doy la razón a mi difunto viejo, ¿vale? Saludar al llegar está bien. Sobre todo si eres un cantoso y te gusta que te vean, pero hay que decirlo para que te vean cantijado, joder. Y bueno, este libro, ¿qué dura es la vida del artista? Un anecdotario de la polla récords. Yo tengo la mía. Yo he hablado en persona una vez contigo y hablamos de fútbol. Puede ser, sí. Hablamos de fútbol. Hubo un montón de tiempo que me tiraba hablando de fútbol porque la gente me hablaba de política y el fútbol era como totalmente antiizquierdas. Entonces decía, ah, me venían con rayos y decía, ya me estás mareando. Decía, mira, fútbol Brasil, muy bonito, pero el fútbol, fútbol, el inglés. Y entonces enfadado, ¿no? Se me quedaban mirando como las vacas al trenes de este tío. Y así les jodía. Yo me iba con mis colegas, joder. Hombre, hay un montón de referencias a partidos, ¿eh? A lo largo del... Yo es que soy futbolero. El fútbol es una mierda ya empeorado. Pero, joder, pues, ¿qué quieres? La cabra tira al monte. ¿Cuáles eran tus jugadores fetiches? Que va el balón paulado y el otro la pica de cabeza para otro bota bien, en un suelo ligeramente mojado y entra por toda la... Después de botarse, coge el bote alto y entra por toda la esquinica ahí, echando gotas de lluvia a cámara súper lenta. Esos campos llenos de barro. Los que había antes, ¿eh? Pues yo jugaba ahí. Cuando te dabas al balón que tenía las costuras, te dabas en la frente y te quedabas como pancake train. Te dejaba la cabeza para atrás. ¿Has jugado tú mucho a fútbol? No, era de los malos, pero lo intentaba. No te cogías, ¿no? En el partido. Jugaba los otros diez. ¿Y qué te voy a decir? Bueno, del Celta, de Vigo, antimadridista. O sea, el fútbol de hoy en día está bastante desnaturalizado y yo pues soy de la opinión que eso de, bueno, Messi o Cristiano Ronaldo ser considerados los mejores de la historia, pues ¿qué quieres que te diga? Maradona. Sí. ¿Tú cuáles son los mejores que haces? Cristiano Cardeñosa. Pero no te voy a decir quién es porque es Noctre. ¿Quién Cardeñosa? El que falló el gol a la puerta vacía contra Brasil, ¿no? El mejor fútbolista del mundo. ¿Quién? Cardeñosa. Estuvo guay también cuando Luis Enrique le pegó uno con la nadie muy grande, como era Costa Curta o quién fue el que le pegó. Tasotti. Tasotti, Tasotti, sí. Le pegó un ostión. Sí, sí, sí. Estuvo guapo. El otro ahí llorando el árbitro. Me ha pegado. Y digo, si ya te veo que sangras, dijo el árbitro. Pues no voy a pitar nada. Con toda la cabeza. Ese gol de Michelay que botó un metro dentro de la portería, pero entonces no había la tecnología del gol. ¿Ni había el VAR? No, 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 no. Ya íbamos nosotros al VAR, sí. Ya íbamos vosotros al VAR. ¿Y el Celta hoy en día lo sigues o qué? Sí, lo que pasa es que este año me he perdido. La mitad de los futbolistas no sé ni quiénes coño son. Hay un par de gallegos, me han dicho. Hay uno que me gusta porque tiene un nombre céltico, Bryce. Sí, sí. Bueno, yo no te creas, ¿eh? Que más allá de... Es que es lo que dices tú de la desnaturalización del fútbol. Antes hasta por comprar cromos y todo te daba. Te conocía a los futbolistas de todos los equipos porque todo estaba como más equiparado. O sea, el Barcelona podía... El Barcelona iba al campo del Oviedo, iba al campo del Celta y palmaba. O el Real Madrid, palmaba. Le dan campos difíciles. Y hoy en día, pues, lo tienen como más chupado. No sé, no me gusta tanto. Es todo más limpio. Menos natural. Sí, está prohibido ganar a los buenos, sí. Ahí los Yankees... Mi esperanza es el fútbol de Estados Unidos. Los Yankees igualan mucho a los equipos. Porque como lo toman como un puro negocio, no dejan que gane un equipo simple. Pues bueno, estamos dando el repaso final a este libro. Estamos dando un repaso de la hoja. El repasazo que para qué hombre... En el segundo plato te voy a colgar y no de un pino, bolega. No, que ya se acaba, ya se acaba esto. No es por nada, no es nada personal. Ya se acaba esto, Evaristo. No, no, a ver, no estoy haciendo para que se acabe. No, 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 pero que ya vamos terminando porque se nos echa la hora encima. Y a ti te, por lo menos que te comas el postre, el postre tranquilo. Sí, señor, sí, señor. Señor, hay una tarta de arándanos cojonuda que ya se conozca el sitio. Pues bueno, esta ha sido la entrevista de hoy en Miró es el Rock. Con qué dura es la vida del artista. No lo sabes tú bien, dura que la vida es la polla, colega. Y que te iba a decir, Evaristo, una cosa de la cual nunca se ha hablado. Bueno, vuestra carrera acabó de forma abrupta y en medio de la grabación del último disco de la polla. ¿Por qué se acabó eso? Pues se acabó porque hubo una discusión en el local y hasta ahí puedo leer porque, pues bueno, tampoco fue para tanto. Lo único que, por alguna razón, explotó. Me gustó mucho ver a gente que sabía lo que había pasado y decían que era que ya, como se había muerto Fernandito, ya no podíamos y tal. La ignorancia es atrevida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues se acabó porque hubo una discusión en el local y pues vale, pues hasta aquí. Hasta aquí llegó la inundación y fuera. Ya lleváis 24 años juntos y bueno, pues con un matrimonio. Efectivamente, sí, no llegamos al 25 aniversario. ¿Qué le vamos a hacer? Ya teníamos la tarta preparada y todo, pero... ¿Y hoy en día os veis, os lleváis o qué? ¿Eh? ¿Hoy en día os veis, os lleváis? Sí, 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 porque somos personas, bueno, unos putos viejos, sí, sí, pues es tontería. Al final, pues, esas cosas de juventud que eres tan bizarro y tan valiente y así, pues dejan de tener la importancia que tenían entonces. Y también, pues bueno, los egos cuando se llevan una paliza mejoran mucho. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. Evaristo, ¿tú crees que se nos ha quedado algo en el tintero? La verdad, no creo que se haya quedado nada por preguntarme. Nada, ¿no? La madre de Dios. La madre que te parió, tío. No, 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 no la conozco, no tengo el gusto. Evaristo, y respecto a los gatillazos, ¿hay planes para un septiembre disco? Me has dicho que antes, unas cuantas canciones compuestas. Sí, tenemos unas cuantas canciones por ahí, pero bueno, si algún día nos juntamos para entrenar, pues iremos a ver si echamos un partido. No lo sé, no lo sé. Los gatillazos los llevamos más a la remanguille. Está bien el conjunto este, está guapo. Pues bueno, ahí está, como habéis dicho en el vídeo promocional, en el cual al final Cuchi, o ¿cómo se llamaba Cuchi en el disco de los gati? ¿Cómo era? Que no era el Cuchi, que era un tío que tenía la misma voz, era un tío delgado y pequeñico que tenía la voz. Nos sorprendió que se le parecía tanto al Cuchi. Le pusimos Juan de Dios y ocho veces Jiménez. Pues Juan de Dios y ocho veces Jiménez, se está leyendo el libro de Johnny Rotten mientras se le... No, no, ese es el Cuchi. Ah, ese es el Cuchi. Ah, vale, vale, vale. Pero no te está haciendo caso a propósito de este testimonio plagado de humor excesos y situaciones límite, con el sello inconfundible del autor Evaristo Páramos Pérez en casi 300 páginas, que incluyen 95 capítulos extras y fotografías. ¿Sabes qué me queda? Que le mandes un saludo a la gente que escucha Mi Rollo es el Rock. Y así lo dejamos grabado y lo ponemos ahí de vez en cuando. Fíjate tú qué bonito. Pues guapamente, un saludo para la gente que escucha Mi Rollo es el Rock, colega. ¿Vale? Ahí está, ponemos el hoy, es el futuro. Muchas gracias, Evaristo. Vale, de nada, tío. Un abrazo grande. Venga, otro para ti. Hasta luego. Venga, otro para ti.